Hola Hello, hello ¿A quién le gusta este sonido? A mí me encanta Este video va a ser para poder mostrarles la segunda parte que les tengo súper pendiente y que entre tanta locura no había podido les voy a mostrar la segunda parte de mi colección de maquillaje en esta oportunidad vamos a ver todo lo que es ojos, pestañas, labios correctores también primer de sombras también muchas sombras por supuesto y quiero partir rápido decirles que me encantaría responder todas sus preguntas pero la verdad es que quiero que este video no sea tan largo como la primera parte que fueron como dos horas fue demasiado así que este video si o si va a quedar grabado para ustedes por lo tanto prefiero empezar y cualquier cosa cuando quede grabado lo pueden volver a ver ya igual obviamente bacán que me puedan acompañar en este vivo pero si o si el video va a quedar grabado así que vamos a empezar bueno voy a partir mostrándoles los delineadores de labios que tengo algunos son como unos labiales así tipo polvo que los tengo aquí que son de Avon la verdad es que no los ocupo nunca así que esto los voy a los voy a sacar voy a dejar el rojo que lo tengo abierto y tengo dos o tres tonos más y están de hecho sellados así que esto los voy a sacar y los voy a regalar recordemos que esto igual es un un decluttering ya delineadores de labios la mayoría que tengo son de NYX y la verdad es que no tendría tanto si estos no me los hubieran regalado hace mucho tiempo creo que fueron en algunos NYX Awards que venían muchos delineadores de labios son preciosos y tengo muchos tonos así que me acomodo un montón no los uso tanto si se dan cuenta el que tengo más chiquito es este que es un tono como medio como nude muy frío que me encanta pero los otros están más grandecitos tengo como de toda variedad de tonos y me gustan tengo dos de MAC uno me lo regaló mi hermana que es un color precioso y este es un tono nude como universal súper súper bueno este de Lancome tiene muchísimos años pero todavía raya muy lindo y por supuesto que no huele a nada es que el lápiz es difícil que como que se pudra o algo y el color es precioso así que este igual lo voy a dejar y tengo uno de Essence tengo otro de Essence que no sé dónde está sabes pero tengo otro de Essence uno rojo y tengo que es retráctil perdón me pica mucha lonería algo pasó y tengo estos dos de Urban que son tonos como todoterreno el este era una miniatura no es que fuera que lo haya ocupado mucho venía como en algún kit o set que es el tono 714 maravilloso y el tono Naked 2 y esos son mis delineadores de lápiz por lo tanto saqué solo estos que están sellados como les digo pasamos a vamos a pasar a labios y les voy a mostrar la torre donde tengo los labiales chalalán aquí está de hecho recién estuve ordenando un poquito igual esto esto del envío a mí me sirve como para ordenar para mostrarles aquí esta torre las compré bueno cada uno de estos aquí hay uno dos tres y cuatro cada uno de estos organizadores yo los compré en replay hace varios años y ya creo que no se pueden encontrar pero de repente seguramente van a volver a aparecer y cada uno venía estos que son cuatro cajones con la parte de arriba y de estas me quedé obviamente solo con uno tengo la paleta de labios de Urban Decay que es súper buena y la tengo hace mucho tiempo pero todavía funciona súper bien labiales de NYX mis labiales de Urban Decay esos y esos tengo muy poquitos estos son de MAC de una colección de Navidad muy antigua estos son los que me quedan de MAC porque se me han perdido muchos acá tengo de Fenty Beauty los glosses que son muy bacanes y este labial que no me gusta mucho porque creo que no tiene tan buena duración para ser mate como de larga duración pero bueno ahí lo tengo porque es hermoso estos son los nuevos que me compré de Too Faced para engordar los labios tengo este primer de Mina que funciona súper bien para los labios este gloss tengo aquí bueno labiales Dolce Vela Petricio los de MAC estas que son de Beauty 100 los venden en las farmacias y un labial hermosísimo de Too Faced tengo bálsamos de labios tengo glosses tengo mi colección fantástica de mis labiales de Vogue resist estos son mis favoritos por eso los tengo bien arriba también y ordenaditos así por color me encanta tenerlos así me encantan estos labiales de verdad que se los súper recomiendo creo que son mi mejor opción a la hora de escoger un labial de larga duración sobre todo si me lo voy a poner con la mascarilla porque son muy flexibles son muy elásticos son muy cómodos de llevar y aparte son económicos estos son los labiales más antiguos de Vogue pero que son colores muy lindos así que también los tengo aquí acá tengo de Vogue también los labiales en barra estos colorísimos ocho horas son bacanes tengo aquí algunos de Petricio de colecciones y este rosadito mate no los uso casi nunca pero bueno ahí los tengo siempre como para una opción estos son los de Maybelline los tengo así como con la etiqueta para arriba porque ahí veo los números cachai estos son los que tengo uno de Palladio dos de Mino acá tengo labiales diferentes como de estos que son de dos aplicaciones como el color que sella que seca más el bálsamo tengo este crayón de Maybelline también aquí estos nuevos de Essica que quizás los voy a bajar al cajón de Essica aquí hay unos de Sephora este de Bobbi Brown que no me gusta nada es súper pastoso este sí me gusta y este es antiquísimo yo creo que después le voy a echar una miradita profunda a los labiales para hacer un declarering también esta se me había perdido ay no tienes que estar aquí lo voy a dejar acá arriba porque se me perdió el otro día no lo voy a encontrar ahí está vamos está escondido estos de L'Oreal uno chiquitito de NYX acá tengo otros de NYX que son más mis favoritos este está sellado porque lo amo y lo tengo ahí a la espera de de agotar otros labiales como va a decir ya realmente lo voy a empezar a usar estos son de los soft mate de NYX un liquid sweat y estos lingerie acá están los de Essica los ocupo poco estos los ocupe harto los brillantes pero los mate tampoco son de muy larga duración entonces son como para tenerlos un rato limpiarte y volvértelos a aplicar yo creo pero son bonitos estos de Dolce Vela no son muy de mi gusto porque son como metálico muy metálico y tengo este con glitter de NYX que es el único que mantengo porque es muy lindo el color después sigo bajando y aquí hay sombras individuales sombras en crema tengo estas de Mina tengo unas color tattoo tengo otras abajo estos tríos chiquititos de Vogue son súper comunes para guardarlos aquí y una paleta también de pequeñita tengo una sombra individual de Essence estas de Urban Decay que me fascinan me encantan me encantan me encantan estas tres tengo también aquí un bueno un Duraline estas sombras que son en barra de NYX que en cualquier minuto yo creo que las saco porque tampoco las ocupo con vacío hermoso acá tengo todos los glitter que sean en el líquido o con como delineador o estos que son para aplicar también en el párpado igual sirven para delinear Petricio perdón Dolce Vela Petricio y este es Urban Decay por último acá abajito tengo los glitter que son sueltos o pigmentos sueltos tenía muchos más pero he ido sacando porque realmente me quedé con los tonos que más me gustan y que creo que en algún momento puedo ocupar estos de Cosmenoa son muy lindos también este empaque son de MAC todos estos son de NYX este es de Petricio y este chiquitito es como en gel genérico que lindo me encanta ya oye ya por fin voy a poder avanzar esta vez otra vez no avancé nada y al final el video queda publicado pero queda muy fome cuando es muy largo este cajón ya lo revisamos en el capítulo 1A y aquí vamos al siguiente de aquí voy a aprovechar también de sacar varias cositas tengo la colección glitter de Petricio acá atrás obviamente la voy a mantener es una colección limitada el otro día tomé estas y recuerde lo maravillosas que son ya voy a partir por los sprays de maquillaje tengo este que es de Too Faced me gusta muchísimo es muy luminoso de hecho es el que estoy ocupando ahora me sellé mucho con polvo y aún así mi piel si se fijan por ejemplo en la zona de mi frente donde no hay iluminador refleja bastante se ve muy lindo en la piel y dura muchísimo porque trae mucha cantidad este es el Ultra Glow de All Nighter de Urban Decay me encanta realmente creo que fue un acierto de Urban sacar esa colección este año tengo el All Nighter clásico en chiquitín tengo el Quick Fix que es como para hidratar la piel mientras la maquilla es más que sellar o para rehidratarla pero no es que selle mucho y el Fix It perdón el Fix Plus un poco más de lo mismo pero este sí selle igual y este es el de Aroma Pepino este es de MAC me encanta igual ya ha bajado harto pero tengo todos esos como de la en larguito y aquí tengo uno luminoso Shake Fix Glow de Catrice tengo el Fireman Prime de Catrice que ya le queda poquitito así que vamos a tratar de terminarlo igual este mate de NYX que es súper bueno el mismo en Glowy o de Dewey de NYX tengo este Hello God Stuff de Essence que no me gusta mucho porque el olor es muy como artificial pero igual lo estoy ocupando miren igual ha bajado como que lo estoy ocupando para rehidratar la piel mientras me voy maquillando este de Vitamina C de Body Shop me encanta es un poco más de skin care pero igual me gusta mucho todo esto se queda por supuesto bueno de cejas aquí están todas mis cosas de cejas este es mi producto favorito en este momento perdón pasé a pausar este es mi favorito que es el Brow Set del 24 horas es un y este lo tengo hace poco tiempo que lo compré pero lo voy a gastar rapidito para sellar para fijar la ceja un gel muy resistente tengo también este delineador de Catrice que me gusta mucho estos que son así de Benefit los Caprao son súper buenos igual son súper pigmentados hay que tener ojo con eso tengo el Tattoo Studio también que me gusta harto aunque el color es un poco claro para mí me gusta bastante y entre todas las cosas que tengo también de de Benefit tengo estos dos geles que hay uno que tengo que sacar si no me equivoco es este este otro que ya se les borraron los colores a los dos pero me parece que bueno uno de los dos lo voy a revisar porque había uno y ya estaba vacío este también lo quiero sacar el de Vogue es fantástico el súper fantastic pero lo tengo hace demasiado tiempo así que este igual lo voy a sacar porque ya tenía huele mal los lápices como les dije este me gusta mucho el de Catrice Eyebrow Stylist este me gusta mucho 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 no te caigas que después te pierdo este gel de Petricio está impecable y me gusta este lápiz Precisely My Brow es súper finito bonito igual de Benefit este que es para la ceja no lo uso mucho es como para iluminar la zona de la ceja pero igual ahí lo tengo tengo estos otros que son de Catrice chiquititos estos funcionan súper bien solo que se gastan rápido y las tintas de Vogue tengo los tres tonos y esos me gustan mucho igual tengo un par de paletitas de sombras en polvo igual de Natura de NYX y una de Bodiography estas son súper buenas y ahí ya saqué un par de cositas de cejas así que ya este colorín lo tengo como para maquillar a otras personas en realidad porque ya no soy colorina claramente pasamos acá y en la primera sección de aquí arriba están los delineadores les voy a mostrar primero tengo este delineador en gel de L'Oreal es súper súper bueno lo revisé el otro día y está intacto lo ocupo poco porque siempre tiro más a los lápices como delineadores en plumón o en pincelito pero este es muy muy bueno sí hoy día sí voy a mostrar las paletas de ojos tengo este gel liner de NYX que es azul lo revisé y también está muy bueno es muy bonito tengo este que es el Cosmic Gel Liner de NYX y este tono el otro día lo revisé y ya huele bastante mal así que lo vamos a sacar pero miren qué lindo era un azul metálico igual lo ocupé bastante si se dan cuenta bajó bastante y era un azul metálico pero aunque no lo crean solo funcionaba bien cuando lo aplicabas sobre un delineador negro si tú lo aplicabas solo quedaba como translúcido y no se notaba pero huele feísimo así que chao también tengo este gel liner y este igual que el azul está impecable y es un tono morado miren estos son mate súper bonito estos dos tonos de NYX yo no sé si todavía los venden pero los compré hace mucho 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 tiempo vale acá tengo todos los lápices delineadores de ojos que son en ¿cómo se llama? que son en como pincel plumón así que se los voy a mostrar tengo este de Natura este de Natura la acuarela me gusta no tanto como otros pero sí funciona bien siento que quizás tampoco es tan negro pero este obviamente me lo compré así que igual lo voy a ocupar un tiempo más de repente lo voy a dejar una semana en mi cosmetiquero como para sacarle trote tengo este de Physicians Formula que es en plumón y este me gusta mucho 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 este lo encuentran en DBS cuesta como 10 11 mil pesos pero tiene un trazo súper fino súper bonito además este incluye como un gel que te ayuda a cuidar tus pestañas así que bacán este de Essica lo tengo hace muy poco es punta fieltro me lo enviaron hace poquito y la verdad es que miren es muy muy negro y funciona súper súper bien es el de ahí arriba me gustó mucho lo he probado me encanta este de Vogue destaca sobre mis favoritos de este año porque uy se me empañó se me empañó se me puso borroso bueno aquí está este de Vogue el hasta 24 horas también es en punta fieltro y funciona súper súper bien es el de es el de no lo tapa dios mío se me va a arrancar que si se me arranca ahora lo voy a ver qué rabia qué rabia qué me pasa en estas cosas bueno ahí estaba el de Vogue el de Vogue me gusta mucho es económico funciona así que este sí se los recomiendo tengo este de Rare Beauty que este fue como un gusto que me quise dar para tener un delineador tan bonito como este y este tiene punta pincelito y es muy negro igual obviamente tú puedes hacer rayas finas si quieres pero tiene como una tinta muy poderosa y me parece que igual es waterproof mate líquido eyeliner no dice que sea waterproof pero a mí me dura todo el día es hermosísimo le amo aquí estaba el rojo el de labio tengo también de estos como de pincelito el de Vogue me gusta muchísimo más el de plumón muchísimo más este creo que me cuesta un poquitito más aplicarlo porque es súper líquido pero obviamente funciona dentro de las opciones económicas impecable y dura súper bien este me encanta el roller liner de Benefit tengo este tono café me gusta mucho y este es punta plumón y es muy lindo el tono la aplicación es perfecta me ha durado muchísimo tiempo no se seca así que bueno nada de los que están aquí se me han secado así que funciona genial el epic ink liner de NYX me lo compré hace poco porque fue como porque no lo tengo lo debo tener solo por tenerlo es punta pincel también como tiene pelitos y funciona perfecto muy negro no se me ha reventado está bacán este el de Urban Decay me gusta mucho de hecho creo que destaca igual entre los descubrimientos de este año porque yo no lo había ocupado y es muy lindo creo que si hay que agitarlo bien antes de ocuparlo porque si no como que no pigmenta tanto pero mira ahí está está bacán el Perversion vale absolutamente la pena el empaque se siente pesado es hermoso me gusta mucho y este delineador me lo compré el Magic Lash Liner para pegar mis pestañas postizas que no uso entonces no lo he ocupado nunca pero yo me lo compré y ahí está voy a ver si realmente es pegajoso porque eso sí que no lo sé voy a mostrarles así porque creo que es más cómodo no se mueve tanto la cámara tengo este corrector que lo uso como primer de sombras o para detalles absolutos con el corrector de NYX lo tengo hace mucho tiempo pero todavía funciona no huele mal no entonces lo voy a seguir usando este de Dolce Vela es una base para sombras Ike Shadow Base y es súper súper bueno de verdad funciona muy bien muy bonito mi favorito del momento es este primer de ojos de MAC siento que funciona genial me gusta muchísimo y lo repetiría todo el tiempo yo creo que va a ser mi primer de ojos favorito tengo esta sombra en crema de Color Fix de Essica que es súper bonita claro que no queda así el color queda bastante más claro pero dura todo el día súper bien aquí tengo otra sombra una color tattoo un color bronceadito lindo tengo también aquí están mis otros primers este de Urban Decay es brillante súper lindo me gusta tiene brillo salía con la colección de las abejitas que se me olvidó tengo este primer de sombras de Rue que la verdad a mí no me funciona yo no sé en qué va no sé si tiene que ver con mi tipo de párpado o qué este me lo enviaron de regalo alguna vez que compré este y otros productos más en la tienda J Makeup Store y me lo enviaron de regalo las chiquillas muy buena onda pero a mí no me funciona no me funciona no me funciona no me funciona así que yo lo voy a sacar y lo voy a regalar porque está está casi nuevo así que se lo voy a regalar a otra persona que sé que le podría servir tengo también este de Urban que es maravilloso pero ¿sabes qué? el otro día me di cuenta lo quise usar no, no tiene mal olor esto es loca no, lo voy a ocupar hasta que se acabe porque este primer sí que es bueno si quieren un primer que funcione muy bien en párpados grasos yo les recomiendo estos dos o el de Urban Decay el original o el de MAC Paint Pot que yo tengo en el Tolo Soft o crea tengo también este primer para glitter de NYX que lo tengo hace mucho tiempo pero vamos a ver si todavía huele bien o qué la textura se ve bien se ve igual y no huele a nada así que obviamente lo voy a mantener lo importante es que las cositas queden bien selladas y tengo también este otro primer para sombras que yo esperaba más de él porque al ser blanco que es de Rude pensé que iba a pigmentar muy blanco y creo que no es tan blanco como yo esperaba al momento de difuminarlo e integrarlo en el párpado como que se pierde el blanco pero obviamente funciona como para hacer cut crease y cosas así claro que yo personalmente me quedo más con la base blanca de esta de Dolce Vela esta sí que es blanca esta sí que es blanca y también se puede ocupar para hacer cut crease miren así que es mucho más blanca esta que está acá así que este que también está en muy buen estado se lo voy a regalar a la misma persona que yo sé que le va a servir porque funciona pero yo esperaba más de este producto entonces no lo ocupo y se está echando a perder ahí así que me alegro mucho de haber sacado esas cositas y las devuelvo acá al organizador seguimos y voy a mostrarles mis correctores de correctores tengo aquí este de Dolce Vela que lo compré en Jota Makeup Store esa vez y es súper bueno me encanta me encanta este tono es el número 5 y yo que tengo la piel en un subtono neutro o incluso un poco cálido no como frío frío neutro me queda perfecto el tono me gusta mucho y es clarito entonces para iluminar es muy bonito me encanta este otro también ha sido de mis favoritos del año el True Skin merece toda la fama que tiene creo que es un corrector de buenísima calidad funciona impecable así que este también lo voy a por supuesto que mantener tengo este para un acabado como muy ligero que es el Healthy Mix Antifatiga de Bourjois y es muy lindo como un corrector de bajita cobertura yo tengo el tono 52 este lo tengo hace mucho tiempo pero lo que quiero hacer es de verdad terminarlo porque lo he estado probando estos días es un tono clarito es como con el que ilumine toda esta zona acá y es precioso lo mismo para base de sombras funciona super super bien lo tengo hace mucho tiempo así que igual lo quiero terminar o gastar un poco más y ahí lo vamos a sacar pero es un corrector de buenísima calidad comparación al precio que tiene este me da mucha pena sacarlo pero lo ocupo principalmente para granitos espinillas y tiene mucho tiempo demasiado tiempo así que lo voy a sacar lo ocupé poco no me lo cumpliría de nuevo porque no lo gasté nada no me gustaba para la ojera me gustaba para imperfecciones y es de Misha es coreano entonces lo voy a sacar lo voy a botar y no lo voy a volver a comprar definitivamente porque trae mucha cantidad económico económico no es así que perfecto este ha ido bajando bastante y me encanta le voy a dar todo el uso que se merece para poder desecharlo con gusto cuando se me acabe que es el de Too Faced y se llama Burn This Way Multi Use Sculpting Concealer yo tengo el tono Porcelain y me funciona genial hoy día por ejemplo ocupé este en toda la zona de la ojera y el Camouflage de Essence en la zona como para iluminar y me funciona super super bien este corrector además trae muchísima cantidad pero este si me encanta me encanta me encanta así que lo voy a seguir usando por supuesto y eso después tengo este lo vamos a sacar que es de Naked Skin de Urban Decay porque lo tengo hace muchísimo tiempo y siento que el olor ya igual cambió un poco un poco no demasiado pero cambió un poco está como más fuerte entonces lo voy a sacar igual ya le queda poquito y este era el tono Fair Neutral es muy parecido a este en tono y todo y prefiero terminarme el de Essence que me gusta más y que siento que está bien y este lo voy a sacar tengo también de Boye 3 tengo 3 este que lo tengo bueno porque a mí me gusta tener todos los productos de la colección de Bodie para irse los mostrando los en vivo y distintas cosas pero lo ocupo muy poco me gusta como para hacer el contorno de nariz pero en barra no me acomodo a usar corrector del líquido sí tengo estos dos tonos que son el natural y el pétalo son súper parecidos al momento de aplicarlos el natural es un poquitito más claro parece poquito pero este ya está en las últimas bueno igual no es igual al color que está adentro fíjense es como un poco más naranjito pero el natural ya murió y voy a conservar este pétalo que está mucho más nuevo lo tengo hace menos tiempo y funciona genial me encanta pero este ya cumplió su ciclo así que lo vamos a sacar también continúo con estos que son los de Maybelline tengo algunos más nuevos y otros más antiguos estos que dicen Marvel salieron en una edición especial los tengo hace más hace muy poco tiempo así que por supuesto que los voy a conservar de hecho miren este está sellado y lo voy a mantener así sellado hasta ocupar el otro que lo tenía hace poquito tiempo y tengo también el tono ya este es el neutralize neutralizer y este es el tono sand también tengo acá el neutralizer que he estado usando que en realidad igual bueno no me queda no me queda mucho o sea no lo he gastado mucho y de verdad que lo tenía hace poco este lo recibí durante el año hace poco así que todavía en realidad le voy a dar mucho uso y tengo también aquí un tono más oscuro que ocupo por ejemplo para maquillar a otras personas lo ocupé el otro día y funciona super bien igual que este son como tonos oscuros que tengo como de extra este lo voy a dejar afuera porque está como de respuesta que me interesa dejar a mano son estos dos estos dos ahí y todos los correctores que me quedan los voy a devolver que bacán sí me encanta poder ocupar las cosas y botarlas cuando ya cumplieron su ciclo ¿cierto? continuos voy a dejar esto un poquito más arriba aquí aunque se vean mis zapatos ahí atrás desordenados ahí continuo con las máscaras de pestañas y de máscaras de pestañas hay muchas que tengo que sacar voy a partir sacándolas de aquí vale voy a partir con esta que la tengo hace demasiado tiempo y ya obviamente ya estamos muy muertas pero esta Bad Girl Bank de Benefit me gustó muchísimo y esta era una miniatura y me duró caleta así que esta sí que se las recomiendo creo que es una súper buena opción de máscara de pestañas la voy a sacar después tengo este primer de sombras que es de Essence y no lo ocupo nunca 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 y huele rico huele súper bien tiene un olor como a duraznito así que este yo no considero que lo tenga hace demasiado tiempo así que también lo voy a regalar y a una persona de confianza por supuesto lo voy a sacar porque de verdad que no lo uso o sea jamás tiro a los primer de sombras y nunca más me voy a comprar uno si me llega alguno lo voy a probar pero no me voy a comprar uno porque no le encuentro sentido la verdad gracias porque me daba lata botar lo que te daba lata cuando se me rompió la esponja del corrector lo ocupaba de brocha apretar el cosito por donde sale con el dedo sí yo lo ocupo así le saco de hecho se la saco la mayoría de las veces le saco la esponja esta máscara la tengo hace poquito es la mega multi benefit de Essica aparte de que el empaque es hermoso la máscara es preciosa define súper bien la pestaña la larga y le da curva además es waterproof como todas las máscaras de pestañas que yo uso y me gusta mucho esta también la tengo hace poquito es la Air Volume de L'Oreal y es súper buena máscara de pestaña súper mega volumen me gusta muchísimo así que también se queda esta también todavía está impecable es de Vogue la Resist todo el día no Resist larga duración hasta 36 horas me encanta me encanta esta máscara creo que es la mejor opción si lo que tú buscas es una máscara de pestañas que no se te baje con mascarilla sin mascarilla en el gimnasio todo te resiste todo de verdad sudor lágrimas y lo que tú quieras esta también la voy a me la voy a mantener porque me la tengo hace poco me la compré es de Vogue la compré en una página internacional y es la que le encanta a la ratolina así que no la pienso soltar esta la que de Marvel es la clásica dorada cierto de esta que es waterproof de Maybelline funciona genial esta máscara creo que da mucho volumen es muy bonita tengo esta la Big Volume Cannabis de Petricio en cuerno bonito el empaque me gusta y esta máscara es súper bonita como para el día a día no es la que te dura más pero si es la más fácil de desmaquillar de las que tengo entonces si me voy a maquillar un rato encuentro que es súper buena opción usarla y el efecto no es como tan dramático entonces la puedes complementar con otras máscaras igual es bonita y yo creí que me había dado una alergia la otra vez pero al parecer no porque después la volví a usar y ya no me dio alergia así que esa también tiene poco tiempo y la voy a mantener esta la voy a sacar la tengo hace mucho tiempo de hecho ni siquiera sé si todavía la venden porque la verdad es que no la he visto si huele feo ya y esta máscara es preciosa maravillosa me encanta recuerden que la máscara de pestañas es uno de los productos que es más importante tener ojo con el tiempo que tiene abierta porque dice 6 meses ya yo te diré que un año todavía una máscara de pestañas si está bien conservada podría estar bien si es que no la ocupas todos los días si la ocupas todos los días obviamente te va a durar menos de los 6 meses que debería durar pero por favor no la usen más de un año o sea yo voy a ser súper realista yo he usado máscaras más de un año entonces tampoco les voy a decir 6 meses y la botan no porque o sea seamos realistas yo no les puedo aconsejar que la tengan por más tiempo en el fondo no me corresponde véanlo ustedes pero fíjense si el aroma cambió o si tiene más de un año abierta o si el efecto ya no sé algo botenla porque esto les puede dar una infección súper fuerte en el ojo así que vamos a sacarla de vos esta muera a primera vista también encuentro que le cambió un poquito el aroma ya igual tiene varios meses pero tengo otra de repuesto así que la voy a reemplazar lo que sí es que la voy a volver a abrir cuando acabe al menos dos máscaras más de las que voy a mantener porque viste a ti te duran dos meses y medio así que uno la ocupa todos los días porque yo tengo muchas muchas abiertas que voy probando entonces esta la voy a eliminar y voy a guardar el repuesto que tengo para abrirlo cuando ya necesite abrir otra esta explosive de Petricio es bacán me encantaría volverme la a comprar pero la verdad es que no necesito máscara en este momento pero es una súper buena opción se la súper recomiendo creo que ha sido también un gran descubrimiento este año alarga define no da mucho volumen pero te deja las pestañas así muy paraditas muy muy arriba muy bonitas es de Petricio marca chilena súper económica a veces está en oferta hasta tres lucas esta máscara creo que es una súper 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 buena opción se las recomiendo mega recomiendo pero ahora la sacamos tengo también esta de Yves Rocher que igual la tengo hace varios meses pero la quiero como terminar de usar terminar terminar para eliminar porque me gusta mucho y es una máscara de pestañas que no es tan económica entonces la voy a dejar de hecho en mi cosmetiquero para usarla toda esta semana una máscara de pestañas muy bonita da mucho volumen se llama Volume 360 y es waterproof es una máscara miren es muy lindo el empaque si se dan cuenta así se reconoce una máscara de volumen si se dan cuenta en comparación a la de Explosive la otra tiene como peinetita este es como un cepillo ¿cachai? muy gordito muy tupido y este es de cerdas no es de como cerdas de pelo no es como plástica y funciona bacán me encanta esta máscara así que esta también la voy a mantener y como les digo la voy a dejar en mi cosmetiquero de diario para usarla y la otra que estoy usando también para acabar es esta Voluminous Lash Paradise de L'Oreal que me encanta que deja muchísimo volumen muchísimo creo que es súper comparable a esta que es más nueva y que ya pueden encontrar ambas son muy bonitas creo que esta es más cómoda porque al ser así planita puedes agarrarte para cerrarla o para abrirla bien pero esta es una máscara preciosísima que se la súper recomiendo porque yo siento que esta máscara de L'Oreal revive cualquier pestaña que sea prácticamente inexistente así que esas dos las voy a dejar allá arribita ya y ahora sí viene la parte entre no mentira voy a hacer los delineadores de ojos que tengo aquí se los voy a mostrar rápido rápido muy rápido todos estos son los delineadores de ojos que no son negros líquidos tengo aquí negro este de Sammy es negro lápiz y me carga le di la oportunidad que se merecía pero no me gusta esto hay varias cosas de Sammy que son súper buenas pero este lápiz yo no se los recomiendo es muy seco así que lo voy a sacar no creo que sea un buen lápiz negro también tengo aquí uno de Mina y este es fantástico lo tengo hace muchísimo tiempo y es súper súper bueno es retráctil y además atrás viene con una esponjita para difuminar el delineador entonces creo que es una súper buena opción y este como delineador negro para la línea de agua sí me gusta también tengo el de Urban Decay que este es fantástico maravilloso maravilloso soñado lo tengo este nuevo así que esos dos los voy a dejar sigamos con Urban de Urban Decay también tengo varios más todos estos de esta línea 24-7 son de súper 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 buena calidad tengo todos esos tonos y me encantan me compraría todos los tonos de hecho me encantan me encantan aunque los dorados cobre no los uso tanto los oscuros ya los empecé a usar más que igual son algunos súper nuevos y son de excelente calidad duran todo el día son súper cremosos entonces te da el tiempo para difuminarlos bien creo que es una súper súper buena opción a pesar de que son muy caros entonces les recomiendo cuando estén en oferta o hayan packs los compren ay me empezó a doler la espalda ya después no escuché el top de cepillos de la mosca la pucha lo voy a dejar guardado así tengo estos lápices de Maybelline que son súper lindos para la línea de agua en tonos claritos o este para delinear me encantan miren lo he ocupado harto este sobre todo como un color topo muy bonito muy bonito este es un delineador en color cobre de Etienne la verdad es que lo ocupé una vez y siento que el tono no me va mucho como que no estoy segura que no lo voy a usar así que ahora que está prácticamente nuevo lo voy a sacar para regalarlo sé que a esa persona le va a gustar así que ahí se va lo mismo con este azul que no lo uso nunca y tengo ganas de cuando realmente quiero usar un delineador azul voy a usar el en gel así que este también lo voy a sacar pero es muy bonito ese delineador de Ella Girl tengo algunos de de color pop muy poquitos porque los otros se me secaron y los boté me quedan estos dos tonos y el verde lo ocupé el otro día en la línea de agua para el maquillaje por Boric y me encantó como quedó así que los voy a usar más seguido porque estos todavía están ok tengo de estos delineadores que son como en plumoncito de Petricio estos dos tonos uno morado que no lo ocupo nunca pero que es muy bonito pero en verdad no lo ocupo nunca y creo que el color no este morado que es un poco más azulado en el lápiz siento que no me favorece mucho y nunca tiro por él así que pero no así es muy lindo miren es muy lindo me voy a obligar a usarlo algún día pero es precioso y este tono verde es un verde petróleo súper bonito que el otro día una amiga me lo vi y me dijo que lindo miren que bonito es es oscuro pero cuando estás cerca se nota que es verde es muy bonito tengo este de LA Girl que es fantástico también cremosito como para la línea de agua este tengo dos de Beauty Creations de estos tonos pastel no los uso nunca pero son tonos bonitos que de repente para algún maquillaje sé que los voy a querer usar de Maybelline también tengo de los Retractiles 3 que eran de una colección súper antigua y están todavía espectaculares dos metálicos y este clarito que sirve para la línea de agua muy lindo este es de Catrice lo tengo hace muchísimo tiempo y es hermoso esto es un iluminador hiper pigmentado súper bonito y sirve mucho como para la para el lagrimal precioso este Scandalize de Rimmel se lo súper recomiendo de hecho creo que es prácticamente un dupe de este que es de Urban Decay en el tono Smog este es igual pigmentan súper parecido miren me voy a poner a ver si se ve ese es el de Urban y la raya más larga es el de Rimmel y funcionan espectacular ambos son súper cremosos por lo tanto se pueden difuminar bien tienen un pequeño toque como medio metálico son preciosos lápices de ojos así que ahí los tengo este azul marino bonito bonito no lo uso nunca pero es muy lindo es de Benefit tengo este azul más brillante de Maybelline que es maravilloso este lápiz se llama Lasting Drama yo creo que todavía los venden y es perfecto perfecto súper cremoso y muy lindo perdón de Mix tengo tres este verde que me fascina me fascino pero así con locura porque es medio metálico muy bonito para delinear lo he ocupado mucho en la vida mucho así que todavía lo conservo porque está espectacularmente cremoso aún funciona súper bien estos dos pasteles uno lila y uno rosa sirven para la línea de agua o para hacerte algún maquillaje obviamente precioso y desde B.S. tengo estos tres tonos que son este tono como color cielo muy lindo este tono borgoña que también se parece muchísimo al tono rockstar creo que son dupes pero sin duda el de B.S. es menos cremosito pero son muy parecidos miren no sé si se va a notar aquí esos dos tonos muy parecidos es el de B.S. y ese es el de Urban muy parecidos los tonos muy bonitos y tengo este verde que también es lindo pero es más oscurito que el otro es como más petróleo miren que lindo me encanta esos tengo esos son mis lápices y ahora sí que sí vamos a pasar a las sombras de ojos como les conté o como estuvieron viendo hice un mercadito de sombras de paletas que lo tengo me quedan pocas sí pero tengo algunas que están en mi historia destacadas la última se llama mercadito así que ahí pueden ver las que todavía tengo pero les voy a mostrar las paletas con las que sí o sí me quedé porque me encantan la Ho 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 de Essence es de una colección de Navidad y es preciosa que onda los metálicos son muy lindos esta la voy a dejar arriba para usarla más acá tengo mi colección de las de Urban Decay estas son las de Urban Decay que tengo la ¿cómo se llama esta? se llama Born to Run es una maravilla esta valeda me encanta jamás no veas hacer de ella esta me fascina es la Naked Reloaded me gusta muchísimo y de verdad que se la súper recomiendo como una paleta neutra para toda ocasión tiene tonos para oscurecer tiene tonos claritos tiene tonos mate con brillo ay no si es muy linda es muy bonita esta paleta ideal para maquillajes nude tipo novia perfecta la Naked Honey de Urban también esta la tengo hace poco y la he usado poco es deliciosa me he hecho maquillajes con ella y es maravillosa así que por supuesto que la voy a mantener bueno todas estas paletas si las voy a mantener la Naked Cherry muy bonita que tonos más lindos es preciosa esta paleta también creo que ya no la venden pero si la llegan a encontrar o se la pueden comprar es perfecta la White West la he usado muy poco de hecho creo que esta va a ser la paleta que voy a usar esta semana porque la he usado muy poco y es muy bonita siento que necesito darle un poquito más de de oportunidades y todo eso es como el pana árabe esta es la Naked Ultra Violet y esta me encanta a pesar de toda la controversia que tuvo esta paleta yo la considero preciosa me gustan muchos tonos hay algunos que no por ejemplo este tono no me encanta siento que no pigmenta como yo quisiera pero el resto y estos igual los uso poco pero ese lila o estos para oscurecer ese no si ese es muy lindo y todos los nudes son amados amados y vale absolutamente la pena para una paleta de ese estilo tengo también estas dos de Catrice que son maravillosas tampoco me necesitaría de ellas porque son hermosas este en el tono Neon Earth que son como colores tierra más cálidos muy bonita y esta otra se llama Next Gen Nudes y son tonos rosita muy lindo un poquito más fríos pero hermosa la pigmentación de estas sombras es otra cosa cuestan 10 lucas de verdad que se las súper recomiendo si se quiere creo que ahora hay 4 comprenselas todas si pueden así como por el precio de una de Urban se compran todas estas y son fantásticas pigmentan muy bonito muy bien y son hermosas tengo la Norvina de Anastasia que son esos los tonos cierto y la tengo en su caja es la única paleta aparte de la de Disney que la de Mini que es más nueva que mantengo en su caja porque el empaque se estropea mucho esta la he ocupado poco pero es preciosa esta va a ser mi paleta para las siguientes semanas porque la he ocupado muy poco y la tengo hace poquito y es hermosa saben que siento que los metálicos de estas por ejemplo son muchísimo más intensas que las metálicas de las paletas de Naked pero es hermosa no si es hermosa es hermosa 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 la amo esta paleta fue mi super mega descubrimiento este año bueno no es mío propio pero que yo empecé a usar y que me encanta es de Revolution y esta paleta es un sueño un sueño en tonos nude tonos brillantes todos pigmentan súper bien tiene tonos oscuros tonos claros tonos metálicos tonos con glitter o sea tiene todo y mates muy bonita paleta la encuentran en TBS vale absolutamente la pena esta paleta la tengo hace añazos y es una paleta de Bad Havid de todas las de Bad Havid que tuve alguna vez con la única que me quedé yo fue con esta la otra la regalé y esta me gusta mucho porque es un dub de una paleta de juda claramente que no me acuerdo como se llama pero los tonos son preciosos y tiene harto harto uso me gusta la voy a mantener al menos hasta que me compre esa paleta de juda algún día si es que lo hago pero no creo lo mismo esta que es de la New Nudes de Urban Decay esta es un dub también entre comillas de W7 se llama Socialité y es muy bonita en algún momento la ocupé mucho igual son paletas que quiero volver a usar y que por eso mantuve en mi colección porque son muy bonitos los tonos es bellísima la de Minnie Mouse de By Etienne la tengo aquí y estos son tonos que quizás son un poquito menos usables para mí creo que voy a siempre tirar por otras paletas pero es una paleta preciosísima que voy a seguir recomendando funciona súper bien se trabaja impecable pigmenta maravilloso así que si se las puedo súper recomendar yo creo que no va a ser mi primera opción para maquillarme durante un buen tiempo porque la ocupé varios días seguido pero es una paleta fantástica tengo también aquí esta la Venus de Lime Crime la Venus 1 la tengo hace mucho tiempo y la paleta está un poco trizadita rotita pero es preciosa y funciona increíble tengo también esta que se llama 16 colores eyeshadow de Dolce Vela tiene una calidad espectacular estas sombras es un poco polvosa a pesar de que son tonos como son todos metálicos menos el negro son todos brillantes pero es muy bonita muy bonita y tiene hartos colores en metálico así que obviamente la voy a mantener para usar de lluvias me quedé con dos la otra la vendí porque la ocupaba menos y de estas dos la de dos es así tiene tonos súper bonitos en algún momento la usé mucho ahora la he ocupado poco pero es hermosa hermosa preciosa la paleta y la de Tribe que es maravillosa con esta paleta me maquillé para el maquillaje por Vorich y es muy bonita cuando quiero tonos verdes yo pienso en esta paleta y es un sueño porque son muy lindos se trabajan muy bien además tiene tonos neutros como estos de acá que o sea o sea de verdad esto esto es un sueño una sombra verde dorada un sueño maravillosa me encantan estas dos paletas tengo también la fade into who que esta la he ocupado muy poco pero la tengo hace no mucho así que obviamente la voy a mantener y es hermosa esta es la paleta de colores con la que me quedé en el fondo porque vendí varias por ejemplo la de manimoire etc que tenía amarillo fucsia que se yo esta paleta es preciosa además tiene distintos tipos de acabados es de color pop es súper recomendada súper bonita la paleta la cago te extraño porque no te he usado es que es muy linda la otra paleta de colores con la que me quedé es esta la city of neon lights que tiene tonos diferentes son tonos más vibrantes más neones algunos de ellos son como también hay bastantes tipos de acabados tengo muchas ganas de usar esta sombra así que la voy a usar pronto así que aquí tengo otra paleta con sombras de colores para usarla en algún momento cuando me anime el mate blanco de esta paleta es fantástico y también por eso vendí la otra la de manimoire porque esa tenía un blanco mate genial esta también lo tiene lo mismo el negro vale tengo dos de beauty creations para mostrarles que son la frida y la islam girl estas las mantengo con su cartoncito porque se saca así así se protege mejor la islam girl es muy bonita miren muy linda también tiene sombras de colores vibrantes tiene mucho más mate que otros acabados pero es muy muy hermosa los tonos que he usado pigmentan súper súper bien me encantaría también usarla mucho este año lo mismo que esta frida que me encanta porque en el fondo esta a mi me la enviaron y me gustó mucho la agradezco pero esta la compré porque la encuentro además de ser hermoso el empaque me gusta mucho la onda méxico los tonos son súper usables bueno hasta ninguno de los dos tiene espejo yo considero que los tonos son muy neutros muy lindos muy lindos bonitos de otoño los brillos tampoco son tan dramáticos pero funcionan súper bien igual miren son igual luminosos ese es muy lindo muy bonita muy bonita la oh sí muy linda y son tan cremosas súper buena calidad considero para su precio estas paletas de beauty creation estas son las únicas que yo tengo pero me gustan mucho tengo también aquí la de jaclyn hill palette que esta es una paleta de colección jamás me voy a deshacer de ella fue la primera paleta cara que me compré en la vida y es hermosa me encanta no se amarete me gustan mucho los tonos y también tengo esta make up kit pro de essence va de tien que también considero que es de muy buena calidad ¿sabí? muy buena muy buena muy buena muy bonita y esas son mis paletas de sombras grandes ahora vamos a ver las que están en los cajoncitos de arriba que son más chiquititas o que voy a que quiero usar más les voy a mostrar primero donde están estas como les dije las voy a dejar más a mano en este cajoncito yo les mostré el otro día este piso que tiene cierto todas estas cosas el iluminador el airspot mi paleta maravillosa fantástica maravillosa genial maravillosa 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 de tuve pero en el cajón de abajo tengo varias paletas que les voy a mostrar ahora denme un segundito para sentarme la verdad por niña ahí sí y vamos a partir ahora uy porque me olas esta roja dejen de hablar de mi envidiosos Olivia correa el mundo voy a sacar el cajón creo que es más fácil aquí caben muchas cosas en estos cajones es fantástica me encanta bueno ay no te caigas no te desmayes tengo aquí esta paleta de CD Mini Palette que es de Maybelline y esta la tengo básicamente para mostrárselas como una opción económica y de muy buena calidad de la Naked de la Naked Petite Hit esta paleta me encanta ha sido una súper favorita la he usado mucho y no baja pero la he usado muchísimo y la verdad es que los tonos son básicamente idénticos o muy parecidos no, no son idénticos pero son muy similares a los tonos de esta paleta su tono principal es muy parecido los otros tonos más claritos el oscuro cambia porque este es más morado y este es más marrón pero es una súper buena opción económica si amas este tipo de tonos en mate esta paleta la de CD Mini Palette de Maybelline que es mucho más fácil de encontrar y esta se llama Brooklyn Nudes tengo también aquí esta paleta que es muy linda y esta me la regaló una amiga querida de acá de Instagram la Nati del canal del canal del Instagram Verde Lavanda Vlog ella es bloguera y bueno más que bloguera es instagramer pero ella habla de otro tipo de cosas no tanto de maquillaje habla de cosmética natural cremitas alimentación saludable recetas cosas para sus hijos es bacala Nati y ella me regaló esta paleta así que me encanta y la tengo aquí con mucho amor de Urban Decay de las otras chiquititas que me quedé fue esta porque la de abejita se la voy a dar a mi hermana porque ahora tengo la abejita grande y esta es muy linda de la colección Stones es bonita no la ocupo tanto pero si la he ocupado y es una buena opción para irse de viaje esta paleta porque tienes un tono claro un tono medio un tono oscuro y tienes tres opciones de brillo para ponerle a tu pato entonces es perfecta para el día a día porque claro mira te puedes ocupar como SSS para un tono para un maquillaje muy nude con el rosado para darle un poquito más de intensidad y estas sombras como para darle más intensidad y es preciosa perfecta para viajar aparte que tiene cartón empaque de cartón y aparte que tiene espejo esta otra es una perfecta opción también para viaje porque el empaque es súper firme creo que pesa un poquitito más y es de Revolution que lindo el empaque metálico cierto y esta también tiene espejo y tiene ocho sombras muy bonitas a esta paleta yo siento que le hace falta un tono más oscuro pero es muy bonita porque tienes como para el párpado para dar brillo con un color clarito un color neutral para la transición todas esas opciones de tonos más metálicos y un glitter este es el único tono esos dos son como los tonos más oscuros pero siento que le falta un tono más oscuro para dar mayor profundidad pero es muy bonito y esa la encuentran en DBS tengo también estas dos de Huda Beauty que me encantan de verdad me encantan ambas no las ocupo mucho porque igual son traen colores muy intensos pero las uso mucho para combinar con otros maquillajes sobre todo los tonos brillantes yo creo que Huda Beauty es la reina de los tonos metálicos y con shimmer y de más de un tono y toda la cuestión y los mate o sea es que no Huda Beauty es la reina de las sombras de ojo yo creo que son las paletas más maravillosas que yo he probado en mi vida en cuanto a textura en cuanto a acabado todo tengo esta la mint de los pastel y la rose y esta es hermosa me encanta también son tonos claritos este es como el más oscuro o quizás ese que ese es como transición es como el que está ahí pero para maquillajes claros amaba tengo hace muy poquito esta Petricio Nude que la quiero la quiero usar igual porque quiero mantener siempre una opción económica para hacer smokies así que voy a también darles pruebas empaque metálico un poquito más aparatoso por ejemplo que este que es mucho más delgadito pero para ver una buena opción de sombras económicas esta de Elea Girl es muy linda lo único que yo les digo que tengan cuidado porque la textura es gruesa esta yo se la vi a la Dani la arañada de Dani Makeup Blog en su Instagram ella mostró esta paleta de Elea Girl los tonos son muy lindos miren hermosos hermosos y tienen tonos claros oscuros perfecta perfecta lo que no me gusta es que siento que la sombra tiene una partícula muy grande para ciertos maquillajes igual es bacán igual te dejan como el brillo así muy intenso pero la partícula del brillo creo que es muy grande no es tan delicada entonces por ejemplo para la zona del párpado que está más arrugadita de repente podría como hacer que eso se note mucho más no se las recomiendo para párpados muy arrugaditos pero hoy la Rose autorregala Telandi porque es maravillosa muy bonita de color pop de estas pequeñitas me quedé con la Sweet Talk que es un 7 esta paleta creo que es muy usable para toda ocasión tiene tonos muy bonitos molesta un poquito el reflejo del empaque pero díganme que no es preciosa el empaque y todo y tiene harto brillo tiene metálicos tiene mante las sombras de color pop son súper cremosas funcionan muy muy bien así que también recomendadísima y aquí tengo tres paletas más que las tengo para usarlas y porque son maravillosas y las quiero usar esta es la de la Butter Eyeshadow de Physician Formula esta paleta me la compré el año pasado y me encantó y no sé por qué la abandoné y no la usé más yo creo que quizás no me llamaban tanto la atención los tonos quizás yo soy de tonos más rosas pero esta paleta es preciosa es buenísima huele muy bien así que la tengo aquí para darle muchísimo más uso de ahora en adelante como es pequeña igual la voy a mantener con las paletas pequeñas así voy a abrir el cajón la voy a ver y voy a decir la voy a usar muy bonita paleta tengo también estas dos maravillas estas son mis paletas favoritas de Huda Beauty que también las tengo aquí para usarlas porque si no si están en el cajón de abajo no voy a ellas y esto aparte de que son muy costosas son demasiado maravillosas para abandonarlas la tengo desde el año pasado la Mercury Retrograde o creo que del antepasado creo que es desde 2019 y ahora tengo la Rose Quartz que me llegó allí con lo que me hizo este motivo que no le viene a mi polera pero me da lo mismo porque esto es más frío pero no importa no importa le viene a mi oreja ya esta es la Mercury Retrograde y esto es magia es maravillosa todas las sombras funcionan espectacular las texturas los tonos los acabados es una maravilla estas paletas ahora las pueden encontrar acá en Chile en la tienda blushbar.cl es blush como rubor blush slash medio no guión medio bar como de un bar de bar y punto cl y ahí las pueden encontrar yo ahora se pueden encontrar de repente en oferta así que se las recomiendo yo esta la encargué y me salió más cara de lo que vale ahora pero vale absolutamente cada peso tiene un espejo de excelente calidad y que está un poco sucio pero funciona muy bien y los tonos son maravillosos fantásticos no, esta paleta es un sueño hecho realidad y yo les prometo por mi vida que si yo hoy tuviera que decidir con una paleta que quedarme una paleta de una paleta yo me quedaría con esta amo es muy linda y siento que la usé tan poco este año la usé muy poco entonces por eso la volví a dejar acá arriba porque como que no la usaba parecen cassette los empaques ambos son plásticos y esta es la Rose Quartz esta es la última que sacó Joda Beauty y me la compré entonces como no me encanta me encanta esta es la que ocupé hoy día miren hoy día ocupé los tres tonos de rosa mate este para iluminar acá se dan cuenta que está más clarito este intermedio y este para la profundidad acá al fondo y ocupé este tono que de repente se ve medio verde pero es el que está en todo el párpado móvil miren no es un sueño esta paleta que linda que hermosa tiene un glitter tan delicado eso es lo que les hablaba de la textura de esta paleta se nota la diferencia en el precio lamentablemente en el precio lamentablemente se nota la diferencia en el precio porque estas tienen brillos muy bonitos pero la textura del brillo es muy gruesa aquí y aquí es extremadamente fina es la sombra con brillos más fina que van a probar en su vida fina de elegante y fina de delgadito maravilloso 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 y esta trae un tono que es como un gloss que es este que está aquí en lobstone y que es rarísimo pero es un gloss que igual tiene brillito así que yo lo voy a tratar de usar algún día como primer de sombra a ver cómo me funciona el resto son puras sombras en polvo con diferentes acabados y luminosidades miren esto por ejemplo esa y esa y parte de eso en su morado que está ahí que está mezclado miren la escarcha miren el nivel de finura de ese brillo no esta cuestión es otra cosa y es hermosa también ocupé este tono para dar lazo oscuro para hacerme el delineado lo hice con este tono entonces esta paleta por ejemplo la encuentro perfecta al igual que la Mercury Rotor Grey tienen tonos claritos tienen tonos oscuros y tienen tonos brillantes en distintos sacados entonces tú te puedes hacer caleta de maquillajes caleta si guachita todos estos son tornasol ese ese que miren mira cómo queda mi parpado mira cómo va cambiando de color me encanta así que nada estas paletas las tengo aquí para darles más amor mucho más amor y la última que tengo aquí que es esta chiquitita que da un poco de pena porque entre qué tamaño el precio y el acabado no es mi favorita esta de Elf creo que tiene mucho más auge en redes sociales de lo que realmente es la calidad de la sombra pero es bonita es bonita y me falta una sombra intermedia a mí aquí porque esta es demasiado clara para hacer transición y esta es demasiado oscura para hacer transición entonces aquí no tengo sombra de transición igual voy a tener que tirar a una a otra paleta cachai no me gusta eso pero de repente me la puedo llevar de viaje para combinarla con esta como para que sí yo creo que esa es buena idea aunque ambas tienen un color claro y un oscuro como para tener colores metálicos distintos porque los metálicos son bien bonitos esos dos bien 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 bonitos neutros así que nada igual me la voy a dejar y veremos qué sucede con ella y aquí está ay se me desordenó mi cojocito de la paleta no maravilloso qué felicidad por fin les pude grabar la segunda parte y creo que eso es todo no hay nada más importante que me falte mostrarles así que muchas gracias de verdad por darme la oportunidad de yo hacer este decluttering de grabarles este video va a quedar como ya les dije ahora en anclado en mi perfil así que nada las paletas que me quedan disponibles que saqué en el mercadito estoy embobada con esta sombra miren miren que muy linda las paletas las paletas que saqué en el mercadito están en mi perfil en las historias destacadas la primera pelotita que está como debajo de mi biografía dice mercadito ahí están me quedan poquitas para que las vayan a ver ya eso les mando un besito grande muchas gracias por acompañarme en este video y empezar a ladrar a los perros me sirvió bastante para sacar algunas cosas y para ponerme las pilas con otras así que de verdad gracias por esta oportunidad espero que les guste les sirva y nos vemos pronto que estén muy bien chao